A continuación tenemos la verdad de lo que pasó entre Naim Darechi y Yerimoa y con pruebas más adelante ahorita te lo muestro toda la información que tenemos. Del contexto del moretón, pues esto es algo que yo estoy lidiando solita con mi familia, con mis papás, con mis amigos. Además, ¿qué es lo que pasó con Richie o Faril? Esto me sorprende porque hace unas semanas era muy viral, a todos les importaba. Pero a razón de lo que pasó hace dos semanas, como que a nadie le importa, a nadie ha preguntado por él, pero ya tenemos información de cómo está, dónde está aparentemente. Ahorita hablamos de eso. También hablaremos acerca de Miale Lice de Dallas, ¿qué ha pasado? ¿Seguimos dándole cobertura? ¿Ya regresó a España? Aparentemente sí, ella hizo esta publicación pero sin fotos, dando a entender, dando la pista de que está en España, pero acaso sigue evadiendo la justicia. Todo esto y mucho más te vas a enterar a continuación. ¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? Espero que estés muy, muy bien de lo mejor el día de hoy porque el día de hoy es lunecito de chismecito, así es. Me encanta decir eso porque yo sé que para las personas que están empezando la semana como que echándole ganas, ahí voy poco a poco, le voy a echar ganas. Pues es una buena noticia decir, mana, te tengo chisme que contar y está cañón. Antes de comenzar el chisme que está cañón, quiero agradecer primero a los que me han mandado cositas, recuerda que si me quieres mandar algo, link abajo como comentario fijado, ahora sí está aquí abajo. Esto lo mandan desde Estados Unidos, María Aguilar, dice... Muchas gracias, María, te lo agradezco mucho. Esto está bueno, güey, esto está bueno. Ahorita van a ver por qué. De esta Araceli Valdés que dice... Hola, Ismao, te envío a Dobby porque me recuerda mucho a Dacia cuando se caracterizó de él. Te sigo desde hace siete años y hasta la fecha disfruto. ¿Cómo cuentan los chismecitos? Gracias por amenizar mis mañanas, te quiero mucho de Araceli, muchas gracias. Vamos a irlos colocando por acá. Ya se viene la pared de Funkos. ¿Quién está en la pared de Funkos? Pues ya sabes, link como comentario fijado, así es. Vamos a comenzar así con las noticias. Las noticias, quiero mencionar que dos de esas tres noticias generales con las que empezamos de este noticiero están cañonas. Están cañonas porque me enteré justamente antes de picarle a grabar a la cámara, me enteré de esas dos noticias. Y eso que estuve recopilé y busque, busque chisme todo el día. Quiero buen chisme, no quiero darles noticias tontas o que para mí son irrelevantes. Yo quiero darles como un chisme picante y como que está busque, busque, si hay cosas buenas. Pero estas dos joyas que ahorita voy a contarte, me enteré hace unos minutos de ahorita en la noche. Ojito y están cañones. Primero comencemos con esta noticia de Mr. Beast porque el día de hoy publicó un video en Tikitoki diciendo que las autoridades, pues sí, lo detuvieron. Y él cuenta por qué dijo que estaba haciendo bromas en la calle o retos o como quieras decirle. Y que él empezó a decir a la gente, oye, ¿quieres dinerito? Pues tengo mucho en mi casa, así que tengo mucho dinerito en mi casa. ¿Por qué? Pues porque es Mr. Beast, ya saben ustedes, pero también hay señoras y señores que no saben quiénes son los youtubers. A pesar de que Mr. Beast sea el número uno del mundo, hay una generación que le vale los youtubers y que no saben quién es Mr. Beast. En el caso de, pues, estos oficiales no sabían que era Mr. Beast y que a eso se dedica, a regalarle dinero a la gente o a hacer retos para que consigan dinero. Entonces, pues, es lo que pasó, Mr. Beast, por lo que veo ya está bien, obviamente fue una confusión. Pero, ¿por qué lo quisieron agarrar? Los oficiales, los elementos de seguridad de Estados Unidos, creyeron que él estaba imprimiendo billetitos en su casa, güey. Obviamente, a ver, ponte a pensar, ¿no ves YouTube? Eres un don que no le importan las redes sociales, que no es de orgullo no estar informado, informado. No es un tema de que, ah, soy orgulloso de que no, no sé lo que está pasando a mi alrededor y que ven millones de personas. Imagínate que ves a un chavo con una gorra, como Mr. Beast, diciendo, ¿quieres un billetito? Ten, tengo muchísimo en mi casa. Pues creyeron que él estaba imprimiendo billetitos en su casa. Lo bueno es que ya está bien. Cabe mencionar que la versión que yo te estoy dando es la que contó Mr. Beast hace unas horas en Tik Toki. Sin embargo, medios de comunicación estadounidenses están diciendo que lo detuvieron porque iba manejando con vidrios polarizados en North Carolina. De ahí, vámonos con esta noticia que les dije que iba a estar cañona. Esta es la primera noticia que damos sobre una polémica relacionada con youtubers y la inteligencia artificial. Una polémica creada por la inteligencia artificial. Guárdense bien este día, lunes 29 de mayo, martes 30 de mayo. Una página de Facebook hizo viral esta pues inteligencia artificial de el pirata de... Ajá, ustedes recordarán esta carita. Si no, pues se los presento. Muy famoso. Viral, viral en 2018. Yo ustedes seguramente sabrán el caso. Entonces, reviven a este personaje con la inteligencia artificial y le ponen voz. Y dijo que según esto le dieron a este señor, al piratilla, por culpa de Hot Spinacas, por culpa de Hot Spanish. Entonces, animan a una persona que ya no está entre nosotros, que es al piratilla, güey. Le dan voz y hacen que diga cosas. Y la gente, aunque sabe que es una inteligencia artificial, como que sí le pone atención. Y dice igual, bajó del cielo a darnos un mensaje. Como que nuestra mente humana aún no llega a procesar lo que es una inteligencia artificial. Entonces, esto no termina aquí. O sea, le echó la culpa en esta página de Facebook. Está muy feo, la neta. Está muy fuerte. Porque el autor de la página de Facebook como que no toma responsabilidad de lo que estaba haciendo. Le echa la culpa a Hot Spanish de lo que pasó. La inteligencia artificial que animó al señor este de Culiacán. Entonces, a esto Hot Spanish respondió lo siguiente. No te cansas de inventar chismes porque solo hablando de mí tienes vistas. Al pirata solo lo miré dos veces y sus amigos fueron quienes lo grabaron diciendo tonterías. Recuerdan ustedes la polémica de 2018. Y no estaba conmigo cuando él dijo eso. El lugar donde él se iba a presentar, él lo estuvo anunciando en su Instagram desde semanas antes. Luego las señoras de Facebook se creen estos chismes. ¿Cuánto te pagaron para querer hacerme ver mal? Dando a entender que fue el fofo Marquez o algo así. No creo que haya sido fofo, la verdad. No sé, güey. Igual y sí, puede ser que sí. Pero lo que me sorprende es que ya llegó el día en que estamos dando una noticia de una IA. Una inteligencia artificial que revivió a alguien que ya no está ante nosotros. Alguien que ya está en el cielo. Le dio voz y le echó bronca a un youtuber, güey. Inventándose cosas que la gente se creyó. ¿Te das cuenta? Te dije que estas noticias generales estaban cañonas. Y esto me enteré hace una hora y me lo envió una persona nada más en Instagram. Una persona nada más estaba buscando otro mensajito de otra noticia. Lo abro que no lo había abierto y me lo encontré. Si ves este tipo de joyas en Facebook o así, por favor, mándamelo como mensaje a mi Insta. También, ¿qué ha pasado con Richo Farrell? Y justamente el día de ayer se publicó esto. Donde dice, ¿dónde está Richie? Y muestran cosas que nosotros ya no vimos después de que fue al hospital psiquiátrico Las Margaritas en Tlalpan. ¿Recuerdan ustedes? Se informó aquí en el noticiero. Porque luego se piden, ay, este Mau ya hablaste de esto. Mau, checa esto. Ya lo hablé, ya lo hablé, ya lo hablé. Recuerda que si te pides un capítulo de tu novela, ya no le vas a entender al otro. Pero amaneció y pues los elementos de seguridad ciudadana sí se llevaron a Ricardo Farrell. Aquí está solamente una imagen. Ahorita más adelante en la noticia te voy a decir dónde están las otras imágenes. Que están muy fuertes y no puedo poner en YouTube. La verdad, no. O sea, estoy seguro que si las pongo YouTube va a decir, te lo pongo en amarillo, te lo pongo. Y no queremos que el video esté en amarillo. Qué cañonas las imágenes que acaban de salir de Ricardo Farrell. De cómo se lo llevan. Se lo llevaron y ya no sabemos nada de él. Entonces, yo doy esta noticia sí para informarte. Pero también, aunque no me caiga bien Richo Farrell, me interesa la seguridad de un ciudadano de Richo Farrell. ¿Dónde está? Por seguridad de él tenemos que saber si está en un hospital psiquiátrico, si está pues en el bote. No sé, güey. Pero por seguridad tenemos que darle cobertura a esta noticia. Porque me sorprende cómo pasan rápido las noticias. Hay Richo Farrell, el calvo y no sé qué. Y se hace viral en Trending Topic y todo. Pasa y nadie se pregunta dónde está. A nadie le importa. ¿Qué está pasando? No lo sé. De hoy, ahora sí vamos a pasar a noticias turbias, noticias turbias. Vamos a hablar acerca de esta Yerimua, obviamente. Vamos a ir por partes. Voy a hablar sobre lo relevante. O sea, lo importante de lo que está pasando con Yerimua. Primero, ella hizo un en vivo en Instagram. Que esto sí es exclusivo de cierta manera. Donde habló, o sea, en esta hora habló acerca de su maquillaje. Pero las dos polémica es porque yo estuve ahí. O sea, no crean que nada más llego, prendo la cámara y ya no. Estuve viendo una hora de live de Yerimua y lo grabé. Ella hace dos comentarios puntuales. Le dicen, ¿ya viste que la Odalis habló acerca de Soleón? Y chequen lo que dijo. Y también habló de su amiga la Camilita, güey. Chisme, chisme. Ojo. ¿Viste que la Odalis habló de la Mirandita? Ay, bueno. Pues a veces uno tiene que hacer lo que sea para tragar. Pero no, no vi la verdad. Esto está cañón, creo que es por acá. Le preguntan acerca de qué opinas de que Camilita, su amiga obviamente, va a sacar una nueva canción. Y vean lo que respondió. ¿Viste que Camila va a sacar música? Este, ¿Camila el grupo o cómo? La verdad, hace mucho no escucho Camila. Son las que canten las de... Mienten. Ahora sí, vámonos a lo que nos truje Chencha después de todo el desgarriate que sucedió. Todo lo que sucedió el viernes con Aaron Mercury y todo. La polémica no esperó y ya tenemos otra noticia más. Naim Darrechi el pasado sábado empezó a poner los siguientes tuits. Gracias a ti aprendí a querer también a los gatos. O sea, ya despidiéndose de la Yerimua. Duele cuando le haces daño a la persona que más quieres. Ojo con esos tuits, ahora sí como dice el dicho. Al buen entendedor, pocas palabras o en este caso pocos tuits. Todo lo que pasó fue mi culpa, lo siento. Me has tratado como la mejor y has creído en mí cuando nadie más lo hacía. Te debo todo perdón por tan poco. Ella no hizo nada malo, de hecho todo pasó por mi culpa. No sé, estoy tratando de leerlo con su voz. Él admitiendo su culpa. A todo esto, vean ustedes, este video se empezó a hacer viral. Seguramente tú sí lo viste. Que estaba en la central de camiones en Veracruz. Con sus dos maletitas, ahora sí en serio. Sus chanclitas. Estaba comiéndose su sanguichito. Y ya, o sea, lo vemos que corrieron a Naim de la casa de Yeri. Y ahora es que realmente es muy fácil saber qué pasó. Vean ustedes, de hecho. A ver, cuando tiene menos maquillaje por acá. Vemos por acá, se alcanza a ver claramente. Bueno, ahorita ya tiene ya más maquillaje. Pero los que estuvimos en su en vivo de Instagram. Logramos ver que se le ve claramente. Se le ve a Leguas cuando no trae maquillaje. Que tiene acá un morete. En esta parte del labio. Entonces, le preguntan justamente en ese en vivo. Le preguntan, espérame. Acerca del morete. Le dijeron, ¿qué te pasó en la boca? Porque yo estaba ahí en el en vivo. Les dije que duró una hora. Y toda la gente le estaba preguntando. Oye, ¿qué te pasó en la boca? Oye, ¿qué te pasó en la boca? Evidentemente, Yeri no quería hablar acerca de ese tema. Porque unas cosas son las polémicas que hubo. Por ejemplo, con esta Mitch Molina y todo eso. Que ni siquiera lo vamos a ver aquí en el noticiero. Porque es algo que para mí no es tan relevante. Como este tipo de cosas. Que sí son bastante relevantes. Que sabe Yeri. Que le encanta a Yeri, obviamente. Decirle, no, pues sabes que eres tú. Y responderle por qué le gusta. Se ve que disfruta las polémicas. Llega un punto donde disfruta las polémicas. Pero este tipo de cosas que son ya de su vida personal. Obviamente, no le gusta. Es obviamente que es obvio que no le gusta. Y hecho, lo dice en su en vivo. Que ahorita vamos a ver. Para complementar la información. Pero chequense esto. A ver si le funciona. Vamos a hacernos un iluminador. Miren. Dice. ¿Qué te pasó en la boca? Miren, me voy a poner el iluminador. No respondió eso. En ese en vivo en Instagram. No respondió eso. Tuvimos que esperar a que hiciera su en vivo en Facebook. Para que nos contara, nos diera la última pieza del rompecabezas. De qué fue lo que realmente pasó. Vamos a verlo. El contexto del moretón. Ahora sí va. Ahora sí va a contar. Miren, manas. Yo les voy a decir una cosa. Real. Yo no sé por qué quieren que yo hable de ese tema. Si al final de cuentas. Yo cuando. Yo les cuento cosas así. Real. Lo único que hacen es culparme. O sea. Victimizarme. A culparme. O sea. Ella lo que dice. Es que cuando cuenta cosas que son delicadas para su vida personal. Que no son polémicas. Que ella disfruta. Que la gente se la pasa juzgándola. Y que por eso. Las cosas que son muy sensibles para ella. No las va a decir. Son situaciones en las que. Yo prefiero. En este momento no me siento. Cómoda. No me siento como que bien. Con eso. No es algo que me haga sentir. Como que cómoda. En este momento. Y no quiero que se repitan situaciones. Que yo ya viví. Porque real. O sea. La gente es. Literal. A quien sea que se ponga en mi contra. Lo defienden. Así. Sea. Lo que sea. O sea. Así pasa lo que sea. Como que. Pues así. Solamente por. Querer mejor a mí. Defienden. Defienden a quien sea. Así esa persona. No tenga la razón. Así. Lo que sea. Entonces. No le veo el caso. Es desgastante. Y. O sea. Inclusive hasta con el tema de. Por ejemplo. Con lo de la tarjeta. A mí me echaron la culpa. De algo que yo no hice. Con muchos temas. Que han sucedido. A mí siempre me terminan echando la culpa. Yo siempre termino siendo la culpable de todo. Yo siempre termino siendo la mala. Yo siempre termino. Entonces. Yo prefiero. En este caso. En este momento. Estar tranquila. Yo. Estar. Calmada. Yo. Analizar bien las cosas. Porque. No quiero hacer. Una pinche polémica. De cada. Situación. De cada. Separación. De cada ruptura. O sea. Fíjense. O sea. Al buen entendedor. Pocas palabras. Y lo vuelvo a decir. Dice separación. Ya da a entender. Que es cierto. Que ella. Y Naim Darrechi. Se separaron. Ahí está el video. En la terminal de autobuses. Vimos ya los tweets. De Naim Darrechi. Diciendo que la regó. Cuando. La pregunta. No era. Terminaste con Naim Darrechi. Y la pregunta es. Que te pasó en tu boca. Y ella. Lo vinculó. A lo de Naim Darrechi. Entonces. Por acá. Tenemos. Las historias. De Naim Darrechi. Del día de hoy. Pone. Te extraño bebé. Que extraña al perrito. Y este. Incluso. Esta Yerimoa. Puso un tweet. A la par de Naim Darrechi. Poniendo. Tanto. Que nos costó. Estar juntos. Y la regaste. Obviamente. Yo pensaba. Que ella. No quería hablar mal de él. Por eso. Que nos había dicho. Del contrato de confidencialidad. O algo así. Por el estilo. Pero también. Puede ser. Precisamente. Por eso. De que. O sea. De que ella. Ya no quiere hablar. De temas. Que si le afecten. Porque hay temas. Obviamente. Y personales. Que no les gusta hablar a Yeri. O me entiendes. O sea. Si es una youtuber. Una influencer. Una facebookera. Como quieras llamarle. Polémica. Pero hay polémicas. Que si les gusta. Si le gusta hablar. Si le gusta meterse. Se ve. Se le ve. Pero hay cosas. Que ya no le gusta tocar. Entonces. Las pies de rompecabezas. Nos indican. Que a Indra Rechi. Le hizo eso en la boca. Es una teoría. No estoy afirmando nada. Porque es algo bastante fuerte. De ahí vamos a pasar. Ahora sí. A otras noticias. Teníamos más acerca de Yeri Mua. Pero pues ya sería. Mucho mucho. De la Mich. De la Mich. Esta streamer. Todo eso. Pero siento que lo más importante. Es esto. Debemos hablar acerca de Kenya Oz. Primero vamos a hablar acerca. De esto. Que estuvieron compartiendo los Keninis. El pasado domingo y sábado. Ayúdenme a llegar lejos con esto. Please. Y es que esta chica. Que tenemos por acá. Leslie. Que es una chica. Que salió en K23. En las grabaciones de Kenya Oz. Pues lamentablemente. Se le perforó el intestino. Una cosa así. Una cosa cañona. Y necesitó una operación. Y andaban pidiendo a la gente. Obviamente donaciones. Porque necesitaba como 100 mil. O 120 mil. Una cosa así. Se logró la meta. O sea. Yo iba a hacer un comunicado. En este noticiero. Por si no se había juntado el dinero. Gracias a Dios. Gracias a Kenya. Y a los Keninis. También gracias a ustedes. Se logró juntar la cantidad. Me dio muchísimo gusto. Cuando entré a ver las historias de Leslie. Y dice por acá. Gracias de verdad. Por sus mensajes. Por su amor. Casi me ahogo haciendo el video. Pero ahí vamos con todo. Y vemos que ya se está recuperando Leslie. Y la verdad es que me da muchísimo gusto. De ahí hablando de otras noticias. También ya estamos esperando. Un par de días. Para que se estrene la nueva canción. De Kenya Oz. Ya lo había informado yo aquí en el noticiero. Pero ya salió el tráiler. Y obviamente. Se ve que está padrísimo. Porque se ve que se grabó en Mazatlán. Así como que Kenya dijo. Ya no quiero ir a Ciudad de México. Quiero grabarlo en Mazatlán. Aparte es una canción norteña. Y pues nada. Ya estamos esperando. También hablando de Kenya Oz. Tenemos por acá. Esta grata sorpresa. Que recuerdan ustedes. Lo de Cinemex. Y todo ese rollo. Que los boletos. Y todos estábamos sacados. De onda de güey. Yo quería ir. Pero no había boletos. O había gente que es de otro país. Y que no podía ir a Cinemex. A ver el universo de K23. Pues bueno. Ya no es exclusivo. Ya. Exclusivo para mí. Xolito. No. Ya es para el dominio público. Subieron lo de Cinemex. Precisamente. A YouTube. Aquí lo tenemos. Explicando. Más. Acerca de K23. Del universo de K23. Con canciones de K23. Y está muy interesante. La verdad. La verdad es que. Un aplauso. Un aplauso. A Kenia y a su equipo. Por publicarlo. También para la gente. No solamente la gente. Que no pudo ir. Sino la gente. Que no es de México. Y que no podía. Aunque quisiera. Acceder. A ese contenido. Otra noticia más. Que tenemos por acá. De Kenia Oz. Subió el día de ayer. Esta foto. Donde dice. Un ser con gastritis. La gente pensó. Que era Kenia. Porque Kenia. Ya saben. Que luego. Pues sí. Va al hospital. La conectan. ¿Cómo se llama esa cosa? Bueno. Tiene que estar yendo al hospital. Que porque se le baja la presión. Etcétera. Pero nos confirmó después Kenia. Que no es ella. Que es su hermana Lochita. Y pues bueno. A cuidarse. Esa gastritis. Porque yo también tengo gastritis. Y es horrible. No poder comer chile. Como mexicanos. Que somos. Es horrible. No poder comer cosas. Que luego quieres. Le vamos a pasar a otras noticias. Vamos a pasar a noticias amorosas. Vamos a hablar acerca de Mario y Steph. Primer noticia acerca de ellos. Que va vinculada de cierta manera. Steph Loaiza. Acaba de subir un video. A su canal de YouTube. Donde nos muestra. Que precisamente. Mau. Es un canal de exclusivas. Ay perdón. Mi ego. Lo siento. Si tengo un ego. Que tengo que controlar. Si. Soy ser humano. Yo les dije. Que se estaba viendo. Algo de la nariz. Este Stephanie Loaiza. Y vean ustedes. Ahí como le estaban midiendo la nariz. Déjenme de regreso. Ahí le hacen las radiografías. Y todo. Estaba viendo cosas de la nariz. No he visto el video completo. Pero este. Pues bueno. Y son noticias amorosas. No por eso. No crean que. Ay Mau. Y eso que tiene que ver. Con noticias amorosas. Tranquilas. Tranquilos. Dos que tres personas. Me enviaron estas historias. Recuerda que si ves algo. Historias. Tweets. Algo en face. Enviame mensajito. Por insta. Por favor. Chequense esto. Después de toda la polémica. Vemos que Stephanie Loaiza. Estaba jugando uno. Con Mario. Mario estaba por acá. Y su mamá. Y que. Pues wey. Tanto rollo que hubo. De que no. Que la familia. Y que Carlos Loaiza. Y que pasó. Y ahí está su mamá. Ahí está su mamá. La mamá de Kim. Y Steph Loaiza. Y estaban jugando uno. Un domingo familiar. Así que. Aparentemente. Las cosas van mejorando poco a poco. Este noticiero está cañón. Es que me gusta. Me gustan las noticias que doy. La selecciono cuidadosamente para ti. ¿Por qué? Hablando de noticias amorosas. Que la Regina. La doctora. Y el Brian Paponas. Ya se separaron. Y goli después regresan. Pero ya se dieron un follow en Instagram. Regina ha estado poniendo ese tipo de publicaciones. Permítete vivir cada una de tus emociones. Todo es un proceso. Y no es lineal. Había puesto muchísimos mensajes. El día de ayer. Este solamente es uno. El Paponas anda en su rollo por acá. Que fue una comunidad de Veracruz. Etcétera. Pero ya no se siguen en Instagram. Eso es un hecho. Y Regina estuvo poniendo cosas de rupturas amorosas. También otra noticia amorosa que tenemos en esta sección de noticias amorosas. Ya que estamos hablando de relaciones amorosas también. Miumiku Miao terminó con Mane. Y ha estado haciendo mi voz en su página de Facebook. Te mandamos un fuerte abrazo a ti Miku. ¿Por qué no estás en tu casita? Es que ya me separé de mi expareja. Y me vine a vivir con mis papás. Un rato. En lo que sano. Mi corazón. Y. Pues quiero seguir haciendo contenido. Quiero hacer muchas cosas. Y pues. Ocultarles la verdad. Pues. No va a solucionar nada. Porque vivo de Yu. Y ya para hacer alcombro chedero con este noticiero. Que pues también está en la sección de noticias amorosas. De cierta manera. ¿Qué ha pasado con Miare? Seguimos dándole cobertura a esta novela. Porque. Pues hace. Menos de una semana. Se acaba de confirmar. La sentencia de que Miare. Y sus papás. Según. La sentencia de lo que dice el juez. Y lo que dijo Dallas. Pues ya están. Este. Tienen que estar en el bote. ¿Recuerdan ustedes eso? Fue muy viral la semana pasada. Y ya saben ustedes que no me gusta. Que luego hay noticias que se hacen súper virales. Y luego como que la gente las olvida a los cinco días. No. Seguimos dándole cobertura a esa novela. Pues bueno. ¿Qué ha pasado con Miare? Ok. Pues no ha subido ninguna historia. De ya estoy en España. Y miren. Estoy libre. Porque todos. Nadie tenía razón. Y estoy libre. Y de hecho. Hasta vengo a la fiscalía. A reportarme. Para que vean que no es cierto. No. No ha pasado eso. Ella publicó el siguiente tweet. Paseando por el campo a las diez de la noche. Mi madre. Que se ha dejado las gafas de ver. Mira que gato más mono. Está cruzando al final del camino. La rata gigante más gorda. De forma impestosa. Que ha parido la tierra. Que nos mira desde el otro lado. Mientras cruza. Ah bueno. Como ven. Este. O sea. Ella nos cuenta con esto. Que hay que llegar con este tweet. ¿Cuál es mi punto? Que. Pues cuenta. Una anécdota con su madre. Y su madre está en España. No decir. Está contando esa anécdota. Todavía desde Japón. Pompón. O ya está en España. Y es una anécdota. Que acaba de pasar ahorita. No lo sé. Yo les dije. Si mi área regresa a España. Yo. Me callo la boca. Y en un video digo. ¿Saben qué? No tenía razón yo. Y todo está bien. Esta semana. Porque si ya pasan más. Pues yo no sé. Pero pues. Como no ha subido pruebas. De que ya está en España. Pues sigue en Japón. En las vacaciones más largas de su vida. Pues. Pues así. Pues a lo que me da a entender a mí. Es que. Está evadiendo la justicia. No es a ti. Que te haga pensar todo esto. Bueno ya estás informada. Informada acerca de lo último. Que está sucediendo. Aconteciendo en redes sociales. Te quiero mucho. Nos vemos la próxima.